¡Suscríbete al canal! Pues, como te digo, trabajar el día a día y esperar. Ahora se vino un partido en la Copa y ahí tenemos que ir a sacar los tres puntos y ya luego pensar en la liga para así seguir en el torneo y estar allá en los puestos de calificación. ¿Se les complicó el partido por pensar que era el líder en la tabla ahorita? Pues, nosotros queríamos hacer nuestro trabajo, ellos hicieron las cosas bien, nos metieron los goles y pues ya ellos agarraron más confianza y pues sí, se nos complicó un poco. Pero como les digo, sigo repitiendo, tenemos que trabajar más duro para poder estar allá arriba. Están perdiendo de local, pierden de visita. ¿Crees que es momento de cambiar de técnico? No, no, no creo. Creo que las cosas nosotros somos las que las hacemos en la cancha y pues tenemos que ponernos a trabajar duro. Y como tú dices, pues hemos perdido visita local, pero ahora tenemos que ir a sacar los tres puntos. Hablando de Puebla, el equipo viene muy bien de local. ¿Crees que puedan sacar algún resultado bueno de la cancha? Pues, nosotros seguiremos trabajando. Nosotros también veníamos haciendo las cosas bien de local. Ahora nos salieron, no nos salieron bien. Nosotros perdimos. Es el primer partido que perdemos aquí en casa. Pues ahora vamos a revertir la situación. Muchas gracias.